Cuando me puse en NICAP me sentía más insegura, más feliz, más satisfecha conmigo misma. Porque soy capaz de cumplir con lo que a mi Dios le... No es obligatorio, ¿vale? Es lo que para mi Dios es más satisfactorio que si no lo llevas. Pero no que no lo lleves o que no vayas cubierta no quiere decir que tu Dios no esté satisfecho contigo. Pero sí que yo me siento satisfecha. Llegó a un punto en el que yo quería usar esta vestimenta. También es tema de... no solamente tema religioso sino tema de... Estamos luchando las mujeres en defensa de la mujer, en defensa de los derechos humanos. Pero para mi punto de vista lo que se está haciendo en los países occidentales con la mujer es quitarle valor, no ponerle valor. La mujer está obligada a trabajar, está obligada a mantener la casa. Hablo en países occidentales. A cuidar de los niños, a compartir todas las responsabilidades con su marido. Si no lo tiene, a compartirlas ella sola con nadie que la soporte. Y también utilizando su imagen para tener más valor. Como vemos en la moda, en cualquier sitio, no es algo que me esté inventando. Entonces este punto sí que me convenció a... mi valor es mí, no es mi imagen. Libertad significa cuando llevas la libertad a todos los extremos. No es libertad solamente para destaparse. Libertad para hacer tobles en una playa y no hay libertad para ir cubierta a la calle. Es que no es lógico. Me parece increíble y no puedo creer que esto es cierto, que una persona se convierta al Islam porque está buscando paz interior y vaya a un país donde están en guerra para formarse a matar gente. Es que no es lógico. O sea, por eso estoy segurísimo que esta gente no es musulmana. Porque el Islam no es la doctrina que el Islam nos está enseñando.